Bueno, primero Richard, gracias por tu tiempo. O sea, yo estaba bien contento, estaba bien excited, por decirlo de alguna manera, por hablar contigo sobre el fanático de la tecnología, sobre el fanático de los gadgets. Obviamente tengo un Apple Watch, también tengo un Samsung. Obviamente hago reviews de estos tipos de dispositivos, por ejemplo, tengo de todo, no tengo opción en la realidad. Y cuando, oye, cuando me salió, me pasó, ¿puedes regalar tu reloj? Me dio mucha curiosidad porque obviamente el Genius Fit Watch tiene una razón de ser bien específica. Y quiero que me cuentes un poquito, ¿qué te motivó? Obviamente trabajar en este dispositivo, tomando en consideración que como estabas mencionando, están los Samsung Gears, están los Apple Watch. Hay un mercado bastante establecido, pero no están a la par con el target específico de lo que tú quieras hacer con el Genius Fit Watch. ¿Qué te motivó a hacer este dispositivo? Bueno, Rafael, primero que todo, agradecido por la oportunidad. Y segundo, pues, como todo emprendimiento, creo que la motivación que nos lleva a todo emprendedor es tener una necesidad, ¿no? Y encontrar algo costumizado, ¿no? Y en una de las cosas que, como tú lo nombras, existe un mercado muy amplio y existe mucha variedad de productos en este sentido. Todo eso me llevó a una pregunta. El mercado está comprobado. Se genera una oferta bastante interesante. Pero yo como usuario, igual que tú, llegué a utilizar todos estos dispositivos que tú estás hablando, que son dispositivos de alta gama y que están muy posicionados en marketing y en temas de lo que es, sí, llamémoslo posicionamiento de marca como tal, ¿no? Sin embargo, yo también era una persona totalmente ajena a la tecnología y también al tema de analítica de data o entender cómo mi data analítica podía influenciar en mis valores físicos. Y una de las cosas que se me hizo muy complicado fue poder empezar a entender esa data analítica y cómo yo debía hacer ciertos cambios para poder empezar a normalizar mis valores físicos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se me hizo más complicado fue el tema de poder entender la data, lo que le llaman en American Way, user-friendly, ¿no? Que se puede utilizar fácil. Vi también que tenía una infinidad de funcionabilidades y todo este tipo de dispositivos como los que ya hemos mencionado, pero que al final muchas veces terminábamos utilizándolo, era como un accesorio del teléfono, no como un dispositivo healthy. Y lo tercero, pues la alta inversión que se genera comprando un dispositivo como los que hemos nombrado. Dije, bueno, ¿por qué no ponernos en la tarea de crear algo costumizado para personas como yo y para la comunidad hispana que tienen esa necesidad y cuentan con un presupuesto también bastante recortado, tuviesen la oportunidad de poder tener un dispositivo que haga o tengas más funcionalidades que lo que ya está presentándose en el mercado, lo entiendan y sepan cómo utilizarlo y que sea asequible para la comunidad, ¿no? Diste algo que fue cuando yo estaba viendo, obviamente haciendo mi research, el precio es una cosa que ya me quedé, me va a la cabeza porque es bien accesible. Eso es algo que hay que mencionar. Pero antes de entrar en el precio, y yo, gente, a mí me gusta mucho entrar en detalle sobre la funcionabilidad. Eso es algo mucho en mis reseñas de los dispositivos, la funcionabilidad de los dispositivos. Obviamente, Gino Speedwatch, lo dice el mismo, pues, el mismo nombre del dispositivo. Está targeted a fitness, ¿verdad? Pero hay otras cosas más que hoy día, por la situación del COVID, lo hace más atractivo porque no tiene esa funcionalidad, lo que sería el Apple Watch o sería el Samsung. Habla un poquito ese, o sea, obviamente es claro que el COVID cambió el mundo y cambió la manera de que trabajamos. Y entiendo que es parte céntrica del dispositivo, de las funciones del dispositivo. Cuéntame, ¿qué te motivó? Dijiste, ¿sabes qué? Esta funcionalidad de la temperatura tiene que estar, es increíble que no haya estado. O sea, ¿cómo fue que se te ocurrió? Es increíble. Yo pienso lo mismo. ¿Cuándo es posible que todavía es la hora? Sí, es la verdad. Yo cuando estoy viendo la información, estoy diciendo, me queda como que, oye, ¿verdad? ¿Cuándo es posible que no estamos monitoreando y no es la temperatura? No fue COVID nada más, es como que es tiro de vida, ¿verdad? Sí, eso es correcto. De hecho, como te comenté, al final de nuestra propuesta de negocio, entendemos que para poder ser competitivos en este mundo de Waterboards, debemos marcar diferenciales bienes potenciales para poder tener esa recta, a poder diferenciarnos en nuestra propuesta de valor, como lo llaman, ¿no? Y en ese orden de ideas, a través de, porque esto ha sido creado por puro talento hispano, donde tenemos mexicanos, tenemos colombianos, tenemos ingenieros en bioquímica, tenemos desarrolladores de app, porque el app fue desarrollado y es desarrollo de nuestra compañía y de talento hispano. Entonces, una de las cosas que yo creo que me ayudó muchísimo es que yo era un usuario, soy un usuario, y ese usuario, yo quisiera, empecé a darle entendimiento a estos expertos de cómo yo podía ver la propuesta de valor diferente. Entonces, obviamente, nosotros en nuestro primer año lo que hicimos fue una propuesta de valor, de producto mínimo de valor, donde nosotros, obviamente, estamos trabajando con tecnología, de chequeamos que nuestro hardware y nuestro software, que es el app, estuviese trabajando de manera correcta. Eso fue un consejo del gran señor Carlos Slim, donde dice, donde él dice, ¿qué le puedo sacar a Carlos Slim? Imagínate. Donde él dice, el mejor consejo que le puede dar a un emprendedor es que se equivoque rápido y barato. Entonces, esa fue nuestra primera propuesta, sacar un mínimo de unidades limitadas, donde nosotros podíamos tener el feedback y configurando y tener errores que no se exponenciaran tan grandes. Entonces, en ese orden de ideas arreglamos todo lo que era el tema del hardware, solucionamos algunas cosas, solucionamos algunas cosas en el app y fuimos trabajando. En el segundo relaunch que viene para el año, exactamente para diciembre íbamos a lanzar la segunda edición, viene el tema COVID. Ahí se nos presenta pues una oportunidad. Hablando con nuestros biomédicos y nuestros expertos en analítica de data, yo le digo, bueno, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad que están estableciendo los organismos de salud y los agentes gubernamentales? Entonces, entramos en una etapa donde, bueno, la temperatura es uno de los puntos más importantes para este biocódigo de seguridad, ¿no? Lo podríamos llamar. Sin embargo, entendiendo que nosotros y todos estos dispositivos trabajan a través de lo que es la frecuencia cardíaca, podríamos llegar a hacer una analítica muy exacta donde hay un margen de error por supuesto de un 5 o un 10%, pero nosotros no somos un aparato médico aprobado. Lo que nosotros queremos es darle una herramienta para que las personas empiecen a mejorar su calidad de vida y bajen su densidad de estrés y pánico hacia situaciones regulares de su vida y su establecimiento físico, ¿no? ¿Qué funciones específicamente este Genius Fit Watch mide? Obviamente, aparte de la temperatura que es uno de los atractivos principales, que vuelvo y repito, todavía es la hora que yo estoy en shock, que todavía ninguno de estos dispositivos lo haga, cuando para mí es una cosa la más lógica de todo. Claro, porque la temperatura corporal si lo llevamos a otros aspectos nos ayuda también a entender cuáles son los topes más altos para empezar a entender que ahí en ese momento es donde empezamos a quemar más calorías y empezamos a hacer el ejercicio realmente. Bueno, en este punto nosotros lo que hacemos el dispositivo mide temperatura corporal, ritmo cardíaco, tensión arterial, que es una de las enfermedades que afectan más a nuestra comunidad hispana y es la enfermedad más silenciosa del mundo y el tema de calidad de sueño y actividad física. Entonces, esos son nuestros cinco valores de medición física y sin embargo, el gadget también tiene otras funciones como trabaja como un smartwatch, pero no quisimos como recibir mensajes, recibir alerta, activar la cámara de tu teléfono con la muñeca, etcétera, costumizar los colores de la, costumizar los diseños de cómo se ve el reloj. Sin embargo, lo que queremos es que la gente utilice la herramienta para lo que es correcto y no utilice la herramienta para tener un estatus de vida o tener un accesorio del celular. De acuerdo, de verdad que eso es algo que define obviamente el Apple Watch o el Samsung Gear te pone a otro nivel simplemente porque tienes y no sabes usarlo, pero tienes un Apple Watch y whatever. Entonces, vamos a verlo contigo en ese aspecto, es la verdad. Yo lo menciono mucho cuando hablo con diferentes colegas y cuando hablo con diferentes clientes que es la realidad. Rafael, en nuestra comunidad, que nosotros al final del día yo fui emigrante, tengo 20 años en este país, pasé por un proceso de inmigración fuerte por cinco años ilegal y yo entiendo que nosotros como comunidad pues que somos inspiracionales y por eso necesitamos pues tal vez darnos nuestros lujos y nuestros regalos. Sin embargo, al final del día cuando empiezas a entender que puedes llegar a tener una calidad de vida o una longebilidad con realmente sentido común o como lo llamamos nosotros con calidad de genio, pues es otra propuesta y otras cosas que empiezan a valorarse en ese sentido, ¿no? Quiero obviamente eventualmente hablar del precio porque para mí una de las cosas más atractivas es que es bien accesible pero antes de entrar a él obviamente quiero seguir tratando lo impresionante que es obviamente que puedas que todas estas diferentes funcionalidades diseño, estructura, simplemente por 50 dólares obviamente hay dos cosas que para mí son bien importantes y para la gente es bien importante obviamente diseño y privacidad y cuando digo privacidad es que información porque yo siempre refuto mucho la idea de que estas cosas aunque obviamente no están aprobadas médicamente hablando se utilizan muchas veces por los mismos doctores para poder tener algún tipo de idea de cómo es tu estilo de vida ya que no pueden estar dentro de ti como un chiquito para ver mira no estás comiendo bien no estás haciendo ejercicio yo que esta pregunta más patada a eso llegadamente al nivel de privacidad ¿qué información recopila el reloj que la gente tiene que estar para que se sientan claros y tranquilos de que sabes que esto es solamente lo que estamos recuperando que es información que es importante para tu doctor o para una una emergencia obviamente no queremos que pase pero de ocurrir este tipo de ideas ¿qué información está recopilando en cuánta privacidad se refiere el dispositivo? Rafa de verdad es súper interesante tu pregunta porque en el planteamiento como es data analítica médica o de personas humanas es muy delicado ¿no? porque al punto de que llega a ser más complicada que una data financiera entonces nosotros hemos entrado en el proceso de certificaciones de lo que llaman IPA-Compline que es un tema de data para poder monitorear y hacer data analítica sin embargo una de las cosas que nosotros hicimos en nuestro app es que toda la información o toda la analítica del usuario queda en su celular él la puede transferir a cualquier persona que quiera a través de correo electrónico whatsapp texto o eso o al punto que es una de nuestros diferenciales también yo como inmigrante entendiendo que tengo mi familia lejos y que quiero saber por lo menos cómo está mi madre cómo está mi padre creamos una función que se llama family follow the family o para seguir tu familiar cuando tú creas tu perfil en el app el app te crea lo que le llaman un código QR ese código QR tú lo transfieres a través de cualquiera de los canales correo electrónico texto whatsapp etc y le das al otro usuario que quiere que te monitoree la foto de ese QR él la escanea en su app Genius y le llega una notificación a la otra persona para dejarlo autorizarlo de que monitoree su actividad física y puede monitorear su actividad física control remoto desde cualquier parte del mundo obviamente primeramente aprobado por la persona que va a empezar a monitorear donde le llega la notificación y tiene que autorizarlo entonces esto nos da un valor agregado en el sentido de propuesta de negocio y también entendiendo la parte emocional de nosotros como emigrantes siempre siempre pensamos en nuestra familia independientemente pasemos 50 años acá lo que sea siempre dejamos a alguien en nuestro país y una de las cosas que nos preocupa más es su calidad de vida su estatus de salud etc etc y entendiendo también las limitaciones médicas económicas y muchas de las cosas que afectan en nuestros países pues creo que quisimos crear una conexión que la tecnología cree esa conexión directa con nuestra comunidad y empiece a trabajar de una manera correcta porque en muchos casos en este punto se evalúa la tecnología como que está separando familias pero en este caso creo que podemos utilizarlo para unir familias ¿no? o sea que claramente toda esta información tú tienes control de ella nadie que no seas tú puedes pues obviamente no necesitas llegar a un médico o a un familiar sucesivamente pero que ahí está el factor privado está en tu app de hecho la información está toda en tu app y lo que por ejemplo tú quieres una persona que sufre de tensión arterial el doctor le recomienda sus medicamentos él quiere ver su ritmo su tensión arterial nuestro dispositivo mide la tensión arterial cada 15 segundos lleva un récord diario lleva un récord semanal lleva un récord mensual donde ese récord puede ser transferible desde como te comento por cualquier vía email texto whatsapp a ese doctor y él puede ver cuáles son los márgenes donde ha subido ha bajado y toda esta cosa y si lo quiere ver directamente en el celular puede ver los resúmenes en tiempo real donde han estado sus analíticas más altas o más bajas otra de las cosas que mucha gente llama atención es el diseño y yo algo que encontré bien cool es que obviamente es redondo no es cuadrado que yo creo que esa es la queja más grande que tiene la gente del Apple Watch obviamente el Samsung Gear ya está en esos aspectos antes de obviamente voy a terminar hablando del precio porque todavía es la hora que no entiendo cómo cueste 50 pesos nada más pero vamos a hablar de eso yo mismo tengo que mencionar la verdad el diseño que te motivó a que sea no hacerlo cuadrado hacerlo hacerlo un círculo qué te motivó a que fuera ese diseño cuál fue el market el research que hiciste para decir mira sabes que la gente no le está gustando el cuadrado vamos a hacer un círculo hay un entendimiento de lo que es por ejemplo yo en el pasado lo que me me especialicé fue en ser de vela por de negocios y una de las cosas que siempre he tratado de establecer en mis negocios es venir con una puede ser un producto que sea regular que sea muy popular pero tratar de hacer un diferencial en el mercado eso es uno de los valores creo que más importantes en el tema soy un usuario tengo soy una persona con la mano gruesa entonces estos dispositivos cuadrados pues sentía era que tenía era un cintillo entonces una de las cosas cuando empecé a utilizar los dispositivos este tipo de dispositivo obviamente a través de de nuestro manufacturing que nos hicieron diferentes propuestas yo también con un diseñador de productos estuvimos estudiando cuál era el tamaño ideal cómo era si le quedaba bien a las mujeres le quedaran bien a los hombres entonces hicimos hicimos esta primera propuesta y nos presentaron el manufacturer nos presentó esta propuesta a mí me encantó en el sentido de que luce como un reloj tradicional pero a la misma vez es funcional a la misma vez es fashion puede ser casual puede ser formal y esa es una de las cosas que queremos incorporar en este tema porque lo más importante Rafael en este punto es que o nuestra misión como empresa o como o como CEO que tenemos en nuestra compañía es poderle dar ese mensaje a nuestra comunidad donde debemos entender que la biomedicina es ya ya está pasando está cambiando lo que lo que llaman el paradigma del ser humano que dejaremos de ser homo sapiens a ser homo dioses hombres asistidos por tecnología al final del día esto es lo que va a pasar pero nuestra comunidad no entiende todavía está muy retrograda en ese sentido a incorporar este tipo de dispositivos en sus vías rutinarias y a poder entender cómo lo ayudan y cómo lo van a hacer entonces eso es lo que nosotros queremos darle una propuesta de valor donde realmente utilicen el dispositivo donde realmente entiendan cómo hacerlo porque como hablábamos en el principio de la conversación esto se ha popularizado de una manera muy muy loca o con mucha demanda sin embargo creo que es es un tema de como lo decíamos expiracional no es un tema donde se ha explicado bien realmente cuál es la propuesta de valor de una analítica de data yo creo que quiero terminar con dos una pregunta de dos partes obviamente finalmente hablando del precio y hacia dónde podemos qué podemos esperar obviamente del Genius Fit Watch en el futuro cómo llegaste a ese precio de 49 a 50 dólares entre 49 99 American Way American Way menos de 50 dólares que como decimos pero a mí yo pongo 50 dólares porque me encuentro bien atractivo el precio cómo lograste a tanta tecnología todas estas diferentes cómo fue qué qué cómo fue que llegaron a ese precio cómo pudieron llegar a ese precio cómo trabajaron eso bueno amigo obviamente hemos trabajado muy arduamente para el tema de lo que es crear un producto de calidad y de buen y de buen y de buena buena presentación no este y entonces hemos pudimos lograr alcanzar un costo de producción de calidad bien atractivo o el que nosotros lográbamos el que nosotros queríamos y obviamente disminuir nuestros costos operativos en el tema del desarrollo en el tema de lo que es la operatividad del negocio etcétera etcétera y por esto mismo hay un estoy realizando toda esta serie de entrevistas porque para nosotros no tenemos el capital para empezar a hacer lo que le llaman un un warning a nivel mundial en lo que son el mundo digital el mundo de influencers y todo este tipo de cosas sino queremos ir directamente a nuestro nicho de mercado que son la comunidad hispana el precio fue establecido obviamente tomando en cuenta nuestro costo operativo y nuestro costo de producción pero también fue establecido estudiando nuestro nicho de mercado estamos enfocados en los 60 millones de hispanos que viven dentro de Estados Unidos para en esta primera etapa después obviamente queremos pasar este mismo éxito a toda la comunidad hispana latinoamericana pero de esos 60 millones existen por lo menos 10 millones donde que tienen interés en salud longebilidad etcétera etcétera y a esos 10 millones es que estamos enfocados en nuestra propuesta de valor entendiendo también lo que le llaman su calidad de income cuánto ganan estas personas al año entonces es un tema de en entendimiento como propuesta de negocio es que nuestra propuesta sea viral y no sea exclusiva pero presentando un producto de calidad y un servicio de calidad obviamente la cementería va a ser en Estados Unidos que podemos esperar de en el futuro quizás cercano lejano que nos puedes adelantar si como lo veníamos hablando la propuesta de nosotros no es una propuesta de único valor estamos tratando de como de como comunidad o como como empresa crear marca y crear lo que le llaman más más productos sin embargo para los próximos el próximo trimestre del siguiente año ya estamos creando un app de ejercicio este app de ejercicio va a ser totalmente gratuita para que las personas puedan tener lo que le llaman un plan de ejercicio un plan de nutrición básico me gusta eso para que la gente entienda de que no necesita escribirte en el gimnasio de 500 dólares no necesitas este ponerte las Nike de 400 y un outfit de 1500 para ir a un gym puedes hacerlo desde tu casa y un plan de nutrición totalmente accesible a todo el mundo y también queremos darle la oportunidad en este mismo app a todos esos emprendedores o personal training o personas que hacen todo tipo de entrenamientos hacia clientes ellos puedan hacer sus planes de nutrición en nuestro app y obviamente generen también ganancia por sus planes de ejercicio si ya el cliente quiere hacer algo más customizado o con un personal training que el monitoreo ya lo lleve por su trayectoria por sus clientes por lo que sea pues tenga la oportunidad también de hacer updating en estos planes ¿no? Estoy Agelmo estoy muy hype me encanta lo que me acabas de mencionar me encanta ese plan de trabajo hacia el futuro porque creo que va bien a la par con lo que es el mercado o sea a donde queremos ir con el feed yo creo que nos estamos enfocando más en feed que más que llegar el reloj cuantas cosas que nadie va a usar que es lo que yo he visto en todos estos relojes constantemente así que me alegro obviamente por el proyecto estoy loco por tener manos en uno de ellos para utilizarlo y dar mi opinión así mi reseña completa aquí está el tuyo hermano estoy loco por tenerlo en mi mano y nada Richard nuevamente gracias por tu tiempo gracias por el espacio y mucho éxito en el futuro igual amigo muchísimas gracias solamente me quedo por comentar es que estamos sacando una edición para los niños niños entre 6 a 14 años entonces la idea es poder que haya una integración en la familia en completo para que empiecen a monitorearse y entender con las mismas funciones pero un diseño para niños muy cool eso me gustó un montón toda la familia que esté juntando Richard nuevamente gracias por tu tiempo muchas felicidades mucho éxito es loco por tener el Genius Fit Watch en mi mano y vamos a estar en mi reseña posiblemente donde pueden tener más información yo voy a poner esto todo en los comentarios pero donde pueden tener más información del Genius Fit Watch donde pueden buscarlo si por supuesto nosotros tenemos nuestra tienda virtual es Genius como persona inteligente Fit de persona FitNet Watch Genius Fit Watch punto net esa es nuestra tienda virtual van a poder conseguir los dos modelos de dispositivos plus los colores de brazalete y toda la información igualmente en todas nuestras redes sociales Genius Fit Watch Instagram Facebook LinkedIn Pinterest etcétera etcétera gracias nuevamente yo voy a poner toda esta información nuevamente en los comentarios y en la página web de criticolab.com nuestra audiencia está en la diáspora está subida así que todas estas personas que están viendo este video esta entrevista van a estar igual de hype son como yo todos somos fanáticos de la tecnología Ricardo nuevamente gracias por tu tiempo gracias Richard nos vemos la próxima God bless you man thank you so much gracias gracias Gracias.